… ¡Tachán! ¿Sabe por qué la veis de aquí? ¿Pues un video? ¿Como un amigo? ¡Ah, vale! ¡El poder del pollo! ¿Qué pasa, chiquenmaniacos? Oye, ¿nunca os habeis parado a pensar lo de fallos que cometemos a principio de verano? Porque lo más típico que hay es, por ejemplo, cuando uno va a tomar el sol Pero no lleva la crema porque es el primer día El sol no pega muy fuerte, hay aire fresquillo Y total, que uno no se lleva la crema Oye, qué buen día hace, ¿no? ¿Sí, ah? ¿Digo? ¿Tú vende el máster solano? Voy a poner un guaranito, ¿eh? ¿Estoy bien, estoy? Claro, llevamos ahí tres horas tomando el sol Nos acabamos quedando dormidos, relajados, perdidos Y te quemas, te quemas Porque es que el sol no pega mucho Es que es el primer día Es que tampoco hace tanta aterrar Es que hace fresquibiri Es que la crema se me ha olvidado ¡Excusa! Tú te has achicharrado ¡Está mal! No, tú desprendes calor Tú pareces la central nuclear de Springfield en plena fusión del núcleo Que es que no es normal No es normal eso Claro, tú dices, bueno, ya que estamos a principio de verano Vamos a nuestra habitación, abrimos un poquito la ventana Que no entra a aterrar Entran muchos fresquibiri, ¿sabes? Pero fallo Hay un fallo Tú te has convertido en una golosina visua Golosina visua Golosina visua Tú eres ahora la vega de los mosquitos Esos mosquitos que van por la carretera a Cádiz No tienen problema en encontrarte en Málaga No tienen ningún problema Te has convertido ya en sangre fluorescente Porque qué sangre dulce y qué nada Ni sangre dulce ni sangre en vinagre Que no Ya hay rabia y escaló Golosina visua Golosina Tienes así, ¿sabes? Para que huelen más rápido y se vayan antes Pero matarlo no los mata Como mucho la rincona Hasta poner los blancos perdidos Y ahí a lo mejor A lo mejor lo puedes matar Pero el antimosquito ya no sirve para otra cosa Bueno, hay gente que Que harto ya de esto Coge un mechero O sea, hace ahí un lanzallama por el mosquito Y normal que las casas se prendan Ni gas ni leche Eso es un tío que ya entra un mosquito Y ya prendió la casa entera Escusa del butado Si es que... Claro Con el veranito Con el veranito empiezan a entrar los viajes Que si hay viajes aquí Que si hay viajes allá Que si hay viajes a patapín Que si hay viajes a patapán Y el problema está en la maleta Que si hay maleta para aquí Que si hay maleta para acá La maleta ¿Cuánto tiempo puedes echar en hacer una maleta? ¿Media hora? ¿Vinte minutos? ¿Tres minutos? ¿Tres días? Yo conozco gente que empieza en Navidad Haciendo la maleta para irse en Agosto Claro, luego vas a hacer la maleta Y empiezas allí Voy a meter el chubasquero Por si acaso Pleno Agosto, eh Voy a meter el abrigo Por si acaso Pleno Agosto, eh Voy a meter el nórdico Por si acaso Pleno Agosto Voy a meter la bufanda Por si acaso Luego echas el bañador La camiseta Total Que la maleta acaba llena de por si acaso Por un tubo Que... Por un tubo literalmente Obviamente no es Pero acaba la maleta Reventa Y no te entra la crema sola Y yo creo que esta es la explicación Para que haya tanto Kiri Kamba Correteando por ahí Muchas veces esos Kiri Kamba Son posiblemente españoles Que vengan del norte al sur O del sur al norte Y llevan la maleta llena de por si acaso Y la crema no la llevan Y oye Menuda Gamba salen, eh Uff Se puede hacer una mariscada con Kaguiri Impresionante Bueno y ojo Ojo los socorristas Los socorristas si que toman el sur Esos están allí recogiendo tarjetitas Sentando sus sillitas en el sur Que cada día que pasas Tú los ves más negros todavía No se como lo harán La verdad Porque esto Yo no creo que vayan ahí a sesiones Uvas de esas Si están ahí en mitad de la piscina Ahora en la piscina se puede Haga una familia entera Si hace falta Que llegan a los otros nadadores Que el propio socorrista El socorrista si acaso llega allí Y pa Ay gracias, gracias Muy bien, venga, venga Ahora si acaso lo hago yo el boca a boca No te preocupes No hombre Bueno y a mí otra cosa Que me mosquea mucho del verano Son Flu Las gafas Hay dos tipos de gafas Las gafas chuponas estas Y las gafas máscaras Y las gafas máscaras Son las mejores Esas si que molan, eh Porque claro Tú tienes unas gafas máscaras Y ni te entra agua por la nariz Ni te entra agua por los ojos ¿Sabes? Y las gafas normales Las gafas normales Tú puedes comprarlas En un establecimiento adecuado Para las gafas Ya sea una tienda de deporte O una tienda especializada en piscina O las puedes comprar en un chino Pero las del chino Las gafas del chino Solo sirven pa' dos cosas Pa' que te entre agua O pa' lanzarlas Y que otro buzo Bucese y las busques O tú mismo Tú las lances Y vas a buscarlas sin gafas Es que es súper curioso ¿Sabes? O sea, no sirven pa' otra cosa El que diga que no le entra agua En esas gafas Ese tío Tío, mentiroso de por vida, eh Un fantasma Un Gengar, vamos Un Hunter Un Garly Me estoy yendo un poquillo del tema Luego está en las gafas máscara Yo solo he visto las gafas máscara Pero hay un problema Me da igual si eres mi mundo Como si eres el hombre Bafo del mundo Que te vas a quedar Doblemente feo O sea, tu fealdad Le buscas un número, ¿vale? Y las multiplicas por tres Y esa va a ser la fealdad Que vas a tener con las máscaras Mira Yo os voy a dar un ejemplo Se te quedan los morros Allá para afuera Mira, mira, mira Uf, esto es todo bien, eh ¿Ves? Se te quedan los morros Ya para afuera Tú para acá Pareciendo La Carmen de Meirena Mira, se me coge la boito Porque Porque no puedo No puedo hablar bien Porque no puedo respirar por la nariz Las gafas estas Las gafas máscara Te quitan todos los senteos Primero se empañen Y dejan de ver No puedes olfatear Y como tengan tubo Ya no tienen ni olfato Y ya Cualquiera bucea ¿Has visto que parezco el pato A? Tanto bien Ah, así no es el pato ¿Has visto que parezco el pato a la nariz? Pero da igual Y deja de grabar Mira Vosotros pensaréis Si parecemos con estas gafas Carmen de Meirena Carmen de Meirena Con unas gafas de estas ¿Qué es lo que parece? Pues hay una leyenda por ahí Que dice que una vez En la playa Se puso una gafas de estas ¿Sabes? Y las confundieron A Carmen de Meirena Digo Las confundieron con una zodia De la Cruz Roja Tú imaginas Meternos Borrojicharía Uy, el efecto chupón Tengo otras más guay Mira, mira Esta parece las típicas americanas El pecado del paño Coño Esto destroza la nariz, tío Luego hay otra cosa Que hay que mosquear mucho Las toallas de baño Vamos a ver Las mujeres las usaréis muy bien Para tomar el sol Y esas cosas Pero nosotros El mayor uso que le encontramos A las toallas de baño Es usarlas como Cortinillas Mira, la mía es De piolín Mira que re chulona, oye A que mola, eh La verdad es que no sé de quién A lo mejor se ha olvidado quién aquí Escusas Bueno, las usamos como cortinillas Hacemos una cosita así Mira, yo te explico, yo te explico, eh Hacemos una cosita así Y Nos la enganchamos aquí Y empezamos a quitarnos los pantalones Aquí está el problema Mira, mira, mira Abro por aquí Abro por acá, ¿sabes? Me abro el pantalón Y me empiezo a quitar Problema La cortinilla es esta Para cambiarte Muy bien Para que tú te sientes satisfecho Pero ojo Siempre se ve algo, ¿sabes? Y de cintura a rodilla Está más blanco Que unas primas cervezas Así que yo que tú Me olvidaba de las cortinillas Y buscaba algún sitio Para cambiarme allí en la playa, ¿sabes? Porque es que Cuando se te ve algo ahí Entre cintura y rodilla Parece que te estás comunicando A las antiguas, ¿sabes? Como reflectantes Como con los espejitos Pues igual Le vas mandando señales a otros Y otros que se te ha cambiado Te las devuelve Mira, mírame a mí Mírame a mí Y eso es todo, amigos ¿Qué? ¿Os ha molado? Bueno Solo una cosita Lo típico Hay un pelo aquí reverde Me cago un día Lo típico Que si queréis ver más vídeos míos ¡Woohoo! ¡Woohoo! Aquí tienes dos más Dos más Siempre y cuando Pueda meter los dos vídeos aquí Si me meten de Anotaciones de esas de YouTube Tú ya sabes A qué me estáis plegando, ¿verdad? Menos más que vosotros me intentéis Porque yo a veces No me entiendo Pues la verdad es que no sé Cual voy a poner calado Aquí La frase es para ir a cagar Que ese vídeo La verdad es que me mola bastante Y aquí lo de Nemo y Dory Que a mí no me ha gustado mucho Cómo me quedó Pero Espero que a vosotros Al menos Os guste la idea ¿Sabes? Porque La idea mola El problema es que no quedó Ni bien montado Fue un churro patatero Y eso que Intentamos currándolo Pero bueno Ya vosotros elegís ¿Sabes? Bueno y Gracias por ver el vídeo hasta aquí Porque era la tontería Seguir viéndome Con un vídeo a cala O con una anotación a cala Tú me dirás Bueno que no se te olvide Que puedes seguirme en Twitter Y el Manita arriba Si te ha gustado Y manita abajo Si Te ha parecido una mierda el vídeo Que tampoco Tampoco te va a morir Tampoco te va a morir Va a ser un poco largo el vídeo Suerte Tampoco te va a morir Tampoco te va a morir Tampoco te va a morir